¿Qué pasa con Cristina Fernández? Hay un montón de cosas que ocurrieron, pero que eran una suerte de crónica de una muerte denunciada, porque ya se sabía que iba a ocurrir eso. Finimos de una persecución mediática que comenzó antes del... incluso del 2015, y se acentuó entre el 2015 y el 2019, y siguió su curso natural. Tenemos que partir de la base de tener en claro que tenemos una Corte Suprema, que en realidad aquí es Suprema, es ínfima, y que, si no es lo mismo, está muy emparentada con el partido político oposito. Eso por un lado. Y después, por otro lado, con los intereses de los grandes empresarios, tanto locales como de las potencias mundiales, occidentales, que tienen gran peso económico en la Argentina, como decían Estados Unidos, Inglaterra, por nombrar un par. ¿Cómo salirse de esa encerrona de la guerra judicial mediática, que la usan con el anglicismo lawfare, que quiere decir guerra judicial? También lo que llaman fake news, que serían falsas noticias, noticias mentirosas. Y con el accionar del Poder Judicial, de los medios de comunicación, de los grandes empresarios que provocan la inflación. Es decir, están todos decididos a que el peronismo pierda la reacción de 2023, y una de las... de lo fundamental para eso es que Cristina no sea candidata a nada. Es decir, invalidarla políticamente. ¿Esa es la primera vez que ocurre en Argentina? No. ¿Ocurre con el peronismo ya en el año 55 con Perón? Y que duró muchísimos años. Bueno, ahora, o tenemos que esperar muchísimos años para que la justicia se imponga, y para que el pueblo se concientice, y la clase política en particular también, o tenemos que plantearnos hacer algo. Lo que hay que tener claro es que por más que existan líderes fuertes, por más que existan líderes representativos, es entre infantil e incorrecto pretender que el pueblo, la militancia, la ciudadanía, actúe solamente cuando la líder dice algo que hay que hacer, y tampoco se la puedo contradecir en nada, aunque uno tenga claro de que no es correcto. Por ejemplo, si existió un intento de magnicismo, ¿no?, el primero de septiembre. Si después ahora ocurrió la sentencia judicial, seis años de prisión, con inhabilitación más allá, perpetua más allá de que esto sea apelable, y que la condena o la solución definitiva demore uno, dos, tres años. El hecho es que se lo planteen así, y en un juicio tan plagado de errores, y demostrativo de que acá no es, esto no es una república, esto no es una democracia, no existe la división de poderes, y los poderes fácticos atraviesan todo, pisotean todo. Ahora bien, desde nuestro modesto lugar, podemos decir que no estábamos de acuerdo cuando el 3 de septiembre se anuló un gran acto que se iba a hacer en Merlo. Tampoco estamos de acuerdo que se haya anulado eso del 12, se haya pasado el 19, COVID mediante, y después se haya pasado el mes de marzo sin fecha exacta. De la reunión del Grupo del Puebla, donde Cristina iba a aparecer y donde se iban a convocar a la militancia y la ciudadanía. Tampoco estamos de acuerdo con que el jueves y el día que se dictó la sentencia no se convocara masivamente desde las distintas organizaciones. O sea, estas cosas las hemos dicho. Las reiteramos porque nosotros no somos oportunistas y nosotros no queremos congraciarnos con nadie. Queremos ser justos, queremos ser verdaderos, queremos ser sinceros. Por lo tanto, seguimos manifestando eso. Si no se acciona el pueblo, la militancia, la ciudadanía, la dirigencia, no acciona debidamente en las calles y si la Procuraduría en la Cristina el peronismo no debiera participar en esas elecciones, si no va a ocurrir que encima que se vuelvan a convocar esas elecciones y que tienen los candidatos se va a perder. Al menos ahora es algo muy probable y no faltan años y años y no hay tanta acción política como para que uno diga bueno, ahora es difícil pero dentro de los seis meses va a cambiar todo. si no empezamos a movilizarnos pintando, concentrándonos en plazas, movilizándonos por toda la ciudad del país, va a ocurrir que van a ganar ellos y si van a ganar ellos por sus habilidades, por sus... por los beneficios que le provocan a la población, bueno, sería en un punto asustable. Pero no van a ganar con eso, mienten, este... este... provocan un caos institucional terrible y... y... y esta inacción solo nos va a llevar a una mayor derrota. Y creerse que ahora como todo estaba perdido hay que esperar para el 2027. Puede pasar en el 2027 que tenemos el pueblo está tan resignado apaleado psíquicamente y físicamente que tampoco se gana en el 2027. Y una cosa es alguien que se puede exiliar del país, una cosa es alguien que tiene 20 años o 15 y bueno, puede esperar 20 o 30 años, pero el tema es el resto de la gente que no está en esas condiciones ni económicas ni por edad de juveniles que tenga que soportar décadas de infamia. No, no corresponde eso, tenemos que reaccionar y si los dirigentes no están a la altura de las circunstancias bueno, hay que reemplazarlos por otros dirigentes y surjan desde abajo. Nosotros y en el peronismo no es nuevo existió lo que se llamó transmasamiento generacional el planteo que hizo el mismo Perón de que debían cambiarse la dirigencia no tirando todo lo de un viejo por la ventana pero cambiando las viejas estructuras. Si hay gente que no fueron exitosos ni en la oposición ni en el oficialismo y con cosas dudosas en el comportamiento de la gestión y bueno, lo reemplazo por otro. ¿Sí? tienen que volver la juventud a tener un peso decisivo tienen que volver los trabajadores a tener un peso decisivo en la toma de decisiones. Hay que dejarse de politiquear y hacer política. Esto que ahora estoy hablando espero poder conversarlo después con invitados que dentro de unos minutos estarán acá y seguiremos hablando de este tema que ahora simplemente hice un paneo rápido. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!